Estela grita muy fuerte Adaptación del cuento de Isabel Olí y Martina Banda A Estela le gustan muchas cosas. Le gusta jugar con el agua en la bañera e imaginar que es un delfín que se hace pequeño, pequeño y se mete de un salto al desagote y que corre por todas las tuberías de la casa hasta llegar a su papá que está lavando los platos en la cocina y cuando él abre la llave del agua el delfín tiene que volver a convertirse en Estela para no caerse dentro del sartén sucio que tiene su papá entre las manos. También le gusta jugar con sus amigos en la escuela. Tiene muchos amigos Guille, Bruna, Luis, Ana María Pero su amiga, su mejor amiga es Lucía Con Lucía puede jugar un millón de cosas Lástima que sea tan caprichosa El otro día, por ejemplo a la hora de la lectura Estela eligió un libro precioso con peces fantásticos de color linda que es su color preferido Y Lucía se enojó porque ella también quería leerlo y empezó a pellizcarla en los brazos y las piernas Estela, que no sabía qué hacer se puso a llorar bajito y se imaginó que era un pájaro de color naranja que volaba muy arriba, arriba y que subía hasta el techo para que ya no la pellizcaran más Y cuando Estela dejó de notar las uñas afiladas de Lucía abrió los ojos y se miró las manos para ver si se habían convertido en alas y saber si al final había logrado transformarse en pájaro y escapar Pero no Es la maestra que separó las niñas y está regañando a Lucía por su mal carácter incontrolable Pero Estela, preciosa ¿Por qué no has dicho nada? Te dejo llena de marcas Es que no sabía qué hacer Estela se encoge de hombros y mira a Lucía que ya tiene cara de arrepentida ¿Verdad que no te gusta que te peguen? le pregunta la maestra y Estela dice que no con la cabeza Bueno Cuando alguien te haga algo que no te guste tienes que decirle que pare Y si no para entonces grita muy fuerte hasta que vengan a ayudarte No debes dejar que te hagan daño Y tú Lucía aprende a pedir las cosas No puede ser que por culpa de tus caprichos le hagas daño a tu mejor amiga Ahora dale un beso y pídele perdón a Estela A Estela le gusta su pelo oscuro y larguísimo A veces imagina que su cabello es un vestido mágico que la protege del mundo y la hace más fuerte Pero cuando su madre la peina después de bañarse ella se da cuenta de que en realidad solo es pelo y que cuesta mucho peinarlo Sus padres siempre le dicen que si se queja se lo cortarán y por eso ella nunca dice nada Pero esta mañana cuando su mamá le estiró el pelo con el peine Estela pensó en lo que la maestra le había aconsejado y dijo Mamá ¿Me puedes peinar más suave? Es que me duele Mamá se sorprendió un poco porque Estela nunca se había quejado pero le dio un beso y le contestó Claro mi reina lo haré con más cuidado Si vuelvo a hacerte daño me avisas ¿De acuerdo? Estela está contentísima El truco de la maestra funciona Otra cosa que le encanta a Estela es ir a comer a casa de los abuelos los domingos porque su abuela siempre le hace un espagueti con queso riquísimo que es su plato preferido En cambio en su casa sus papás no tienen tiempo de cocinar Hasta hace poco también le gustaba jugar con el tío Anselmo que le hacía juegos de magia con las cartas y le contaba cuentos divertidos Pero últimamente empezó a hacer cosas raras y ya no le gustan tanto La lleva con el cuarto mientras los adultos hablan en un comedor Le quita la ropa y le hace unas cosquillas muy raras por todo el cuerpo Incluso por sitios tan escondidos que ni siquiera ella conoce Cuando le pasa eso imagina que es una nube de azúcar que se escapa por la ventana y vuela sobre el mar que un viento muy suave la empuja otra vez hacia su casa y que entra por el balcón del comedor y allí se convierte en una gotita de lluvia que cae sobre la mejilla de mamá y le da un beso muy dulce La primera vez que el tío Anselmo lo hizo ella le preguntó por qué le quitaba la ropa y él le dijo que porque era su sobrina preferida que la quería mucho y que ese juego era el más secreto de todos Como Estela era la sobrina a quien más quería debía hacerle caso y guardarle el secreto Estela no terminaba de entender aquel juego que no le gustaba porque se supone que los juegos tienen que ser divertidos pero no quería que el tío Anselmo se enojara por su culpa así que mejor se callaba y aguantaba Pero hoy cuando su tío empieza a tocarla por todo el cuerpo Estela nota como la vergüenza la recorre de pies a cabeza y recuerda otra vez el consejo de la maestra y como mamá le hizo caso cuando la peinaba y le dice Tío Anselmo lo que haces no me gusta dejame tranquila El tío Anselmo no le hace caso y Estela nota como desde adentro sale un grito enorme un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro resuena por China y Australia y le llega a los pingüinos del polo sur y a las jirafas de África y entonces toda ella se convierte en un grito y siente como tiemblan las hojas de los árboles de la selva como los caracoles esconden los cuernos como los perros corren debajo de la cama y todas las nubes se ponen a llover En ese momento el tío Anselmo le arregla el vestido con rapidez y aparecen por la puerta su mamá y su papá También se asoman los abuelos y la tía Marta y el tío Javier y hasta la prima Miriam ¿Qué pasó? preguntan todos a la vez El tío Anselmo que de golpe se puso pálido como la leche dice No, nada estábamos jugando Estela lo mira y dice Sí, pero a un juego que a mí no me gusta nada Y Estela corre hacia mi mamá que la abraza y le da un beso muy tierno Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá pero la hará mañana Hoy solo tiene ganas de abrazarla y le da un beso Gracias por ver el video.